Bueno, les deseo a todos bienvenidos al canal de Timoteo Simples. En esta ocasión estoy en las escenas y un avance de Papá Luis Paz. Como pueden ver, esto es un telón de fondo. Después, un paquete de parte del Papá Socoo, todo el día. Como pueden ver, la audiencia de la edición. Y también tenemos una ocasión. ¡Diposo! ¿Qué pasa, coquilla? ¿Qué pasa, coquilla? ¿Qué pasa, coquilla? ¿Qué pasa, coquilla? Ahí está Big Pauli discutiendo con Papá Luis. ¡Vamos con Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Papá Luis! ¡Suscríbete al canal!